Bueno, estamos en la Fontana del Trevi Ahí en el medio vemos que está... ¿Cómo se llama el medio, Marcos? ¿Cómo? El del medio La imagen del Dios Neptuno Ah, Neptuno ¿Bien? Que vivía dos caballos marinos Ah, ok, ahí están los dos Los dos cosados, imagen de una Virgen Dos Virgenes Sí Como fuente de vida Porque ahí sale el agua, gente de vida Fuente de vida del agua, es agua Esto viene de un acueducto, ¿no, Marcos? El agua, donde había un viejo acueducto romano Del 19 antes de Cristo Del 19 antes de Cristo La fuente del 1762 La fuente de Cristo es una fachada de una parte del edificio, ¿no? O sea, el resto, la parte de atrás Es la única fuente del muerto que fue construida Sobre la valla, digamos, del edificio Por recabar El resto de edificio Sí, loco Es muy lindo Es preciosísimo No tienen monedas, yo te imagino Pero abajo, ahora vamos a ir a tirar las moneditas Dicen que hay que tirar las monedas de espalda Y eso significa que ellos van a volver a Roma No, no los tres deseos como dice Ahora vamos a tirar la bodega Pablo me había contado que la vez anterior que vino No había venido a la Fontana de Israel Bueno, pero ahora estuvo varias veces en Italia No vino nunca ¿Cómo no estuviste ahí? Mucha gente que vive en Italia Y nunca vino Bueno, el hijo no conoce Venecia Sí, nunca fue